Necesitamos educación en torno al mundo del vino y es muy difícil encajarlo y ahí es donde ustedes entran. Ustedes al fin y al cabo son los docentes del vino, no son los enólogos ni los comercializadores, no, son ustedes, porque los enólogos al fin y al cabo defienden su vino que lo hacen ellos, los comercializadores defienden los vinos que venden, los únicos que realmente tienen o a priori pueden tener una actitud objetiva, formativa, distante al origen y a la comercialización y al valor, son ustedes, que son los que tienen un conocimiento, una experiencia y una capacidad de transmitir valores en torno al mundo del vino. Gracias por ver el video.